Es un convenio de cooperación entre las dos instituciones que venimos trabajando en los hechos hace muchos meses, transportando equipos, profesionales y amateurs. Y este trabajo que venimos haciendo decimos institucionalizarlo, firmar un convenio en un papel y empezar a trabajar en nuevas acciones como las que estamos llevando adelante con otros clubes de traer hinchas del interior a que puedan ver un partido en vivo y en directo. Hemos firmado la semana pasada con River, estamos trabajando con Boca y con San Lorenzo y la idea es vincularnos con la sociedad y particularmente con los clubes y con el fútbol que tanta pasión genera y que ahora que es cada vez más federal requiere muchas veces del transporte aéreo. La vinculación se origina inicialmente por el traslado de los deportistas pero queremos profundizarle por eso este tipo de acuerdos. Nos llena de orgullo poder firmar este convenio marco con Aerolíneas básicamente por el espíritu que tiene esta gestión de Aerolíneas, por ser la Aerolínea de Bandera y es algo que para nosotros es muy importante, por eso es un hecho destacado y queremos aprovechar integralmente no en sacar beneficios económicos sino en poder interactuar con una compañía de la envergadura de Aerolíneas. Ya tuvo repercusión este convenio en los hechos en el transporte de distintas delegaciones y bueno ahora a partir de la firma de este convenio marco vamos a ir trabajando en lo que es la letra chica y la posibilidad de ir instaurándolo en distintas acciones que puedan beneficiar a los socios de la institución. El Club Anus es uno de los clubes sociales más importantes de la República Argentina la transformación que realiza en la Realidad de Lanús es cotidiana, de punta a punta no es solo el fútbol que también anda muy bien el club en fútbol pero es mucho más que eso y esta Aerolínea de Bandera que es una aerolínea que no se remite solamente a trasladar pasajeros sino que tiene una función social muy importante venimos trabajando yo en el caso del Ministerio de Justicia en políticas de trata de personas, en políticas de Estado muy relevante con la concientización que genera una aerolínea que esté inmersa en el corazón de todos los argentinos entonces en este sentido tengo el corazón lleno con mi realidad de Lanús y la realidad de una aerolínea de bandera nuestra.